Por cierto, que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tuvo un encuentro ahí, bueno, la doctora acudió a la toma de, a la toma de, bueno, a recibir su acta de mayoría, el acta de mayoría desde luego en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí en ese contexto la doctora Claudia Sheinbaum habló de lo que el Poder Judicial tiene que cambiar. Pero déjenme le doy el el contexto de esta información. Ya ve cómo anda de brava Norma Piña, ¿no? Que manda a sus porros, o sea, a los a los foros, ya está haciendo sus propios foros con la ONU, con otras personas, el diablo Fernández se llama, como ya ni me acuerdo cómo se llama, es el dueño de FEMSA, Fernández Castañón se apellida, dueño de los OXXOS, beneficiado por esos sistemas tramposos de lo que fue, de lo que hicieron con la Comisión Federal de Electricidad. Ahora bien, Piña se aventó la puntada a decir que son patrimonio de la humanidad. Una democracia tal como lo dispone nuestra ley suprema, nuestra constitución, es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de nuestro pueblo. En esas búsquedas del mejoramiento constante, la independencia judicial ocupa un lugar de la mayor relevancia. Preservemos la independencia judicial, es nuestro patrimonio, es un patrimonio de la humanidad. No, si se aventó la dominguera, patrimonio de la humanidad, a que la ministra, la jefa del cártel de la toga, que ella dice que son patrimonio de la humanidad. Muy bien, muy bien, son patrimonio de la humanidad. Sin embargo, ahí en el evento de la toma, bueno, la entrega del acta de mayoría, Norma Piña y los ministros acudieron porque es un acto protocolario, no es que no los puedan invitar, ¿por qué no? Ahí acudió y pasó esto, mire usted. Ahí está la doctora Claudia Sheinbaum saludando a los presentes, iba de, bueno, pues ahí se fue de calle y ahí está Norma Piña aplaudiendo muy sonriente, como que ya no está tan soberbia, ¿verdad? Ya se le acabó, le bajó varias rayitas. No, bueno, pues ahí tiene usted a la doctora Claudia Sheinbaum que no anduvo, no se anduvo con rodeos. En la entrega de el acta de mayoría, esto fue ahí en el auditorio, le llevé la transmisión en vivo a través de ACM Canal 54. Ese fue el momento de los saludos y Norma Piña, pues muy aplaudidora. Sin embargo, después Norma Piña, pues ya no alcanzó esto, pero ahí se lo dijeron, ahí enfrente, frente a su cara, frente a su nariz, ahí le dijo lo que tenía que decir la doctora Claudia Sheinbaum, que en su mensaje luego señaló esto. Ahora no me dejarán mentir, estuvimos ahí en el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, estaba presente los ministros de la Suprema Corte de Justicia y lo dijimos, claro. Hay un mandato popular de mejorar la justicia para las mexicanas y los mexicanos. Por supuesto, esto fortalecerá la democracia, la autonomía y la honradez del Poder Judicial. Así como el presidente separó el Poder Económico del Poder Político, va a tocar ahora separar la justicia del Poder Económico. Compañeros y compañeras. Voy a ser breve ahora, ya nos tocará el primero de octubre. El primero de octubre tomaré protesta como presidenta electa. Por eso... Más bien como presidenta constitucional, ya somos presidenta electa. Pero quiero tomar un momento, dado que estamos aquí entre compañeros y compañeras, permítanme un momento hacer un paréntesis que ya no me corresponderá a partir del día de hoy. Referirme a nuestro movimiento, a nuestro partido en particular. Dejo de representar a una parte de la sociedad y represento a partir de hoy a todas y todos los mexicanos. Les dejo en este paréntesis, si me lo permiten, una sugerencia. Sugerencia. Sería pertinente, ya ven que nosotros hacemos todo de frente a la gente, de frente al pueblo. Sería pertinente convocar a un congreso de nuestro partido en este mes de septiembre. Pienso yo, es solo una sugerencia. Que actualice este nuevo proceso de la transformación. Nuestros documentos básicos, nuestros estatutos, y que se pueda trazar una ruta clara. Que separe la labor del partido y la labor del gobierno en el proceso de transformación. Y, por supuesto, es una sugerencia que en este congreso se elija a la nueva dirigencia de nuestro partido. Cierro el paréntesis. Hasta ahí mi sugerencia amable, como cualquier militante. Bueno, esto es parte de lo que ya dijo en su evento, donde se dio cita, ahora sí que la crema y nata de la cuarta transformación, sugirió una presidenta del partido, que también está a tono con lo que son los cambios en este país. Ahora, puede decirse, oiga, es que es, ¿cómo decir lo que son puras mujeres? No, en este proyecto cabemos todos. Es entendible que sea bajo este criterio de llegamos todas, porque es una mujer, es una dama, la presidenta electa. Y es natural que todas se sientan representadas. Porque no tenemos por qué estar reñidos en la cuestión de género. De hecho, la presidenta pidió que dejen de usar la palabra presidente, y esta pues creo que va para Gerardo Fernández Noroña. Dejar de decirle presidente y llamarla presidenta, con A, presidenta. Y bueno, pero no acaba ahí. El Instituto Nacional Electoral envió una felicitación a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Esto a raíz de haber recibido el acta de mayoría, declarada presidenta electa. Y bueno, esto parece que les puso o les prendió un cohete a los de la oposición, porque pues ven que sus reclamos de que les den más pluris, pues no tendrá ninguna, ni una sola posibilidad de proceder. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral felicitó a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo por haber sido declarada como presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y destacó que el hecho es un hito. Este reconocimiento, dijo en un comunicado oficial, marca un hito significativo al ser la primera mujer en asumir esta alta responsabilidad para ejercer el cargo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030. Señaló que el dictamen emitido por la máxima autoridad jurisdiccional confirma el mandato del pueblo de México, expresado en las urnas durante la jornada electoral del 2 de junio pasado, abriendo así un capítulo histórico para todas las mujeres mexicanas que han desempeñado un papel crucial en la vida política del país. En el marco del proceso electoral federal 2023-2024, el INE reitera su compromiso con la legalidad, la certeza y la transparencia en todos los procesos electorales como pilares fundamentales de la democracia. Bajo esta felicitación, pues se esfuman las ocurrencias, porque fueron ocurrencias, de los Alas Ráquil, de los Claudios X González, de todos personajes que estaban aferrados a que les dieran por favor, por el amor de Dios, que en el nombre de la democracia, o sea, pues ¿qué les pasa? ¿Qué no saben que en la democracia las mayorías mandan? No es el poder para que sea no ejercido, que sea un poder laxo, sin fuerza, no señor. Fue entregado el poder, dos terceras partes, mayoría calificada, para que no vuelvan a suceder los hechos que ya conocemos. Entonces, bajo este criterio, la doctora Claudia Dicienma ha dejado claro que la situación de estos personajes no va a la sobrerrepresentación, que tanto, bueno, hasta Margarinflas, oiga, ¿qué onda? Bueno, yo creo que esto ya los deja claro, ¿no? O sea, no les vamos a dar nada, y no les vamos a convidar nada, porque esta es una decisión del pueblo. Miren Margarinflas, esa cara de cruda que trae, ¿qué dijo Margarinflas? Yo sí le pido a los consejeros del INE que esta vez, aunque sea para algunos la única vez, pues sí miren mucho más el tema de la voluntad popular y la protección al Estado mexicano y a la democracia que a la que quedar bien con una sola persona, porque las consecuencias son muy grandes. Si en lugar de darles el 62%, le dan el 75% a la coalición, eso va a querer decir que no sólo van a tener la mayoría, que nadie les dio la mayoría calificada para reformar la Constitución, sino que además le quitan tantos diputados a la oposición que le anulan también su derecho a presentar acciones de inconstitucionalidad. Yo creo que a esta sobrerepresentación no le conviene, vaya, ni siquiera a la presidente electa. Presidenta electa, aunque se tarde más, doña Margarinflas, porque no es una cuestión de dar o de quitar, es lo que ganaron en las urnas, que no está claro que el PRI ganó nueve distritos, nueve de trescientos, nueve nada más de trescientos, ¿cómo le van a dar más? El PAN ganó treinta y dos de trescientos y le dieron treinta y seis pluris, que no está claro, que está muy bien sobrerepresentado, con más del cien por ciento de lo que ganó en las urnas, y ya lo que es el, vamos, la gota que derrama el vaso, el Movimiento Ciudadano ganó un distrito, que le dieron veinticuatro pluris, que no queda claro que la medida aritmética está aplicada por partidos de manera correcta, ya lo demás es una mera narrativa de la derecha que quiere a fuerzas más, más pluris, no ganaron, en las urnas no ganaron, en las urnas se quedaron muy atrás, así es que doña Amargura, doña Margarinflas, pues puede decir lo que quiera ahí con este personaje, que no sé si es hombre, mujer o demonio, pero no puede estar en ese contexto la narrativa de lo que será el INE, el INE mandó una felicitación a la doctora Claudia Sheinbaum, esto implica no un sometimiento, sino una aplicación de la ley, la Constitución establece con toda claridad, aunque diga Ciro y aunque diga López Dórica y aunque digan los demás, es que es la aplicación de la Constitución, el PRIAN conocía las reglas, el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, Partido Trabajo, Partido Verde, conocían las reglas del juego desde diciembre del dos mil veintitrés, ¿cómo que ahora las desconocen? No, es que así no, no podemos jugar, no, no, una sobrerepresentación, son los pluris, vamos a ver en el mandato de la doctora Claudia Sheinbaum se deben hacer algunas reformas y entre ellas está precisamente la política electoral que dotaría al INE de nuevos elementos porque ahí están las lenchas, sí, las lenchas siguen estando ahí y entonces esto pues creo que debe cambiar los partidos políticos nacionales, tampoco deben ser una cueva de ladrones y no tenemos por qué estar manteniendo tantos ánganos, se hacen fortunas, partidos estatales, partidos locales, partidos nacionales, y de dónde sale toda esa millonada para los consejeros y las consejeras pues de nuestros impuestos, caray, sale de nuestra bolsa, mejor que se entregue a lo que es las personas más necesitadas, entonces sí, sí es cierto que esto viene a ser parte parte de lo que la doctora Claudia Sheinbaum tendrá en sus manos, una reforma político-electoral que creo es parte de lo que, pues, de lo que se requiere para evitar este tipo de, pues ya son gritos desesperados, porque como siempre tuvieron el poder en sus manos, siempre hicieron lo que se les dio su gana, por eso le apuestan a lo mismo, es que como nosotros decimos, así debe ser, no, esto ya cambió desde hace buen rato, no se han dado cuenta, hay que avisarles.